Tu vuelvo, vuelvo en tu mente, tu aliento Es el fuego de tu guerra que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto Es la cama que me va quemando Es la miel de tu ternuca La razón de mi locura No soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Es secuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia De mis sueños y esperanzas Eres fiel morena Canto de pasión y arena Eres fiel morena No te bajo las estrellas Eres fiel morena Playa, sol y palmeras Eres fiel morena Sueño de mi primavera Son tus besos Dulce fruta que me embriaga Que se neva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Misionera de tu amor en la corada De tus besos y carizas Que se quedan en la corada Que se quedan en el alba Eres fiel morena Canto de pasión y arena Eres fiel morena Eres fiel morena De amor en la corada De tus besos y carizas Que se quedan en el alba Misionera de tu amor en la corada 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 el viento, eres dulce pensamiento, eres el sol de mis ricales, eres piel de mis cañales. Son tus besos, dulce fruta que me liagra, que me lleva a mis tristezas y me vuelve al fin la calma. Prisionera de tu amor en la corada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, sueño de mi primavera. Eres piel morena, porque solo tu lazo es feliz. Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti. Eres piel morena, confiéndome en tu quera lentamente. Eres piel morena, tú tienes prisionera. Put your hands together for Sasha Andrew!